Una copa más Te brindo al despedirnos Una copa más Que nos hará olvidar Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida El nacer y morir Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Música Música Es la ley de la vida El nacer y morir Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño Que nunca volverá Una copa más Música Música Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una padeza Música Y poquito a poco Música Se queda sin luz Música Yo sé Yo sé que te mueres Yo sé que te mueres Cual pavido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Música Música Ay amor Ya no me quieras Tanto Música Ay amor No sufras más Más por mí Música Música Si no más puedo causarte Música Ay amor Olvídate de mí Música Me da pena que sigas sufriendo Tu amor desesperado Música Yo quisiera que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Música Ay amor Ya no me quieras tanto Música Ay amor No sufras más por mí Música Si no más puedo causarte Llanto Música Ay amor Olvídate De Música Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando Música Salí para la ciudad Confiado con mi paraguas Y ahora que llueve ya Ay se me olvidó en la guagua Música La gente se apresura Por las calles de la Habana El piñe se alborota Para llenar la palancana Para llenar la palancana Ay mamá Como yo va a gozar Yo va a gozar Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando Música La lluvia la manda Dios El agua la da el alcalde En casa la quiero yo Ay mamá yo la pido en balde Contigo me de casar Contigo me casaría Si me fuera a resulcar Ay igual que el primer día Música La gente se apresura Por las calles de la Habana El piñe se alborota Para llenar la palancana Ay mamá Como yo va a gozar Yo va a gozar Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando Apriete el paso Que nos vamos a mojar Acércate mi prieta Que te quiero por ruinar Apriete el paso Que nos vamos a mojar Cuidado con esa agüita Que te puede acatarrar Apriete el paso Que nos vamos a mojar Apriete el paso Que nos vamos a mojar Apriete el paso Que nos vamos a mojar Que nos vamos a mojar Que nos vamos a mojar